Buenos días chicas, bienvenidas a la Beauty School de Telva. Hoy vamos a hablar sobre cómo prevenir y atenuar esas pequeñas arruguitas que nos salen alrededor de nuestro contorno de ojos. Como todas sabéis, el contorno de ojos es una zona muy delicada, puesto que en él la piel es mucho más fina que en el resto de la cara. Con lo que tenemos que tener un cuidado adicional y os voy a explicar en estos productos estos cuidados que debemos de tener en nuestro contorno de ojos para que esas arruguitas estén bien hidratadas y desaparezcan. Comenzamos con nuestro primer producto, es el Eurice de Pharma 2. Este es un contorno de ojos súper completo. ¿Por qué? Porque es el primer contorno de ojos que va a hacer que nuestros párpados estén reafirmados, es decir, que reafirma la piel de los párpados. Nos va a disminuir esas ojeras que tenemos oscuritas, las bolsas y a la vez nos va a tratar contra las arrugas, con lo que es el contorno de ojos ideal que todas necesitamos, muy muy completo. Forma de aplicación, abrimos, este envase es diferente, apretamos un poquito hasta que salga, ahí nos sale un poquito, lo cogemos, lo repartimos y nos lo aplicamos alrededor, así, del contorno de ojo, llegando a los párpados, evidentemente. Y nos lo vamos aplicando a toquecitos. Lo podemos aplicar mañana y noche, para un mayor efecto. Y veréis que como a los 20-28 días, que es cuando se nos regenera la piel, la piel del contorno de ojos va a lucir más uniforme, va a unificarnos el tono y esas arruguitas van a estar un poquito más rellenas. El siguiente producto que vamos a mostraros es el contorno de ojos de Bruno Basari, es el C-Lacti. Es un contorno hecho a base de células madre, que nos va a ayudar a redensificar, bueno, esta piel que tenemos, que os he comentado antes, que es un poquito más fina, va a estimular la síntesis de colágeno, lo que va a hacer que nuestras arrugas se rellenen y la piel luzca más firme y luminosa. Este serum, además, posee activos muy potentes contra las bolsas y ojeras de los ojos, con lo que va a ser un serum súper completo. Forma de aplicación. Nada, como veis, el dosificador es muy pequeñito, los serums son muy chiquititos. Nos echamos una pequeña cantidad siempre, es recomendable echar muy poco porque si no vamos a desperdiciar producto. Igual que antes os he explicado, a toquecitos, por todo el contorno de ojos, a toquecitos. Es una textura también muy, muy ligera y mi recomendación también es que lo uséis mañana y noche. Cuantas más veces usemos un contorno de ojos, mejor. Entonces mañana y noche va a hacer que nuestra piel esté más hidratada continuamente. Finalizamos con nuestro último producto, que es el contorno de ojos Save Prevent de Etnia. Este contorno de ojos es un contorno de ojos que nos va a ayudar a protegernos de esas agresiones medioambientales que tanto nos preocupan como los rayos ultravioleta, el sol, la polución. Es un contorno muy refrescante que nos va a dar esa frescura que además necesitamos, esa sensación de bienestar. Nos va a ayudar contra las finas líneas de expresión y gracias a su poder antioxidante es muy completo y nos va a ayudar a protegernos de todas estas agresiones medioambientales que tanto nos preocupan. El modo de aplicación de este contorno de ojos, pues muy sencillo. Este tiene otro formato, como veis os he enseñado tres contornos de ojos con diferentes formatos. Este viene en textura crema, simplemente nada, cogemos un poquito, lo repartimos entre los dos dedos como hemos hecho en las ocasiones anteriores y aplicamos a toquecitos por todo el contorno de ojos. Como veis esta textura es un poquito más densa que las anteriores. El perfume que tiene también es muy muy agradable y sobre todo la certeza que vamos a tener es que nos va a proteger contra los rayos ultravioletas, la polución y todas esas agresiones. A la vez que tratan nuestras arruguitas de expresión. Bueno chicas, espero que nuestros consejos de hoy sobre cómo cuidarnos el contorno de ojos os hayan gustado. Es importante que nos lo cuidemos, es una zona muy olvidada muchas veces. Es muy importante que lo hagamos desde bien jóvenes, así vamos a prevenir la aparición de esas arruguitas de expresión que tanto nos preocupan. Y nada chicas, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en escribirnos a la Beauty School de Telva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!